Buenas a todos, aquí del Rubiqueo. Y bueno, se acercan unas fechas importantes para muchísima gente, que no sé si para todos, pero bueno, para muchísima gente. Y bueno, quería felicitaros las fiestas, que tengáis unas fiestas muy buenas, que disfrutéis con la familia siempre cumpliendo las medidas de seguridad, ya sabéis, en la época que estamos. Y bueno, estas fechas son unas fechas de alegría, de nostalgia. Y bueno, estaba pensando yo de camino a casa, pues un poco los momentos que hemos pasado en este canal, en el Rubiqueo. Un canal que fundamos en 2014, hace muchos, muchos años. Y bueno, quería aprovechar para hacer un vídeo, un poco primero para felicitaros las fiestas, y segundo, pues para recordar momentos especiales del canal. Y como no, empezando por el primer vídeo del canal, donde hice el unboxing de este cubo, ¿de acuerdo? Este fue el cubo que inició un poco todo, el Latch Cube de Katsuhiko Okamoto. Un cubo que, bueno, si queréis ver mi primer vídeo, un vídeo bastante raro, donde hablo muy serio, donde no sé muy bien qué decir, pues fue con este vídeo un unboxing de HK Now Store. Y bueno, un cubo que me encanta, muy impresionante, ¿no? Donde podemos girar con un 3x3, pero únicamente en la dirección de las flechas, ¿no? Y cuando tenemos, pues, una cara sin ninguna flecha, pues está libre. Cuando tenemos flechas en una dirección, te deja girar, pero cuando tenemos flechas contrarias, la cara está bloqueada. Un concepto que me fascinó en su momento, y que me animó, pues, a hacer mi primer vídeo, mi primer unboxing, que tuvo mucho éxito. Creo que conseguí 100 visitas en una semana o así, y yo estaba emocionadísimo. Así que nada, un cubo que le inició todo, y nada, muy ilusionado. A partir de ahí, pues, empecé a subir unboxings continuamente. Fue una época de comprar muchos, muchos cubos, y así, pues, creció una colección de casi 200, 300 cubos. Y fue entonces cuando empezaron a ver las promociones de cubos. Las tiendas empezarían a enviarme cubos, y yo haría más unboxings y más vídeos, ¿no? Más reviews. Así que, una época muy interesante. Luego llegó una época en que hice un vídeo que se hizo viral, mi primer vídeo viral, que fue el vídeo del Boobcube, ¿vale? Un cubo muy difícil. Que, bueno, este vídeo, la verdad es que me hizo mucha gracia hacerlo, y recibió, ahora mismo, a día de hoy, casi un millón de visitas, ¿vale? 800.000 visitas o así. Un tutorial que se merece, que merece la pena, ¿no? Un tutorial de un cubo muy complicado. Así que, pasando de un vídeo, ¿no? Que me hace ilusión, 100 visitas, pues, este vídeo consiguió 100.000 visitas en dos meses, y bueno, enseguida, pues, se hizo muy popular. Y, obviamente, ese vídeo, pues, ha ayudado a que mi canal llegue a la cifra de suscriptores que tenemos ahora, que son casi 40.000, o ya lo hemos pasado. Una barbaridad. Luego llegó otro vídeo, también, un poco más reciente, ¿de acuerdo? Que fue el tutorial del 1x1, ¿de acuerdo? Este cubito, que, bueno, ahora mismo, es el vídeo que mejor está, pues, funcionando en el canal. Tiene casi 500.000 visitas o un poco más, y lo entiendo, ¿no? Así que, momentos importantes del canal. Luego, otro momento importante del canal es cuando conocí a gente importante para mí, diseñadores de cubos, y uno de ellos, pues, me, no sé, me da mucha nostalgia, porque ya no está haciendo cubos, o por lo menos no de forma tan activa, que es este señor, PAL, ¿de acuerdo? Un amigo mío, que la verdad, hizo un montón de cubos, y tengo muchos, muchos cubos suyos en mi colección. Muchos de ellos son tipo bandajet, como, por ejemplo, este de aquí, como un 3x3, tiene un poco de polvo, pero aquí, su logo precioso de PAL. Y uno de mis favoritos, uno de mis favoritos, es este de aquí, un 3x4,5, que la verdad, es una pasada, y bueno, veis que tuvo que lijar hasta los tornillos para conseguir crear este cubo, una pasada. Este lo hizo a raíz, con un 5x5, y no sé ni cómo hablar, y la verdad es que gira súper bien, un cubo súper complicado, y me encanta, ¿vale? La verdad es que le costó muchísimo hacerlo, pero obviamente merece la pena. Mirad esta pasada, ¿qué os parece esto? Es una locura. Y bueno, estoy muy contento de haber conocido tanta gente, por ejemplo, Cubes4U, ¿de acuerdo? Que también me hizo un cubazo, que era un pentagram, pero Penrose, ¿vale? Una pasada. Luego, otros diseñadores, por ejemplo, ahora os voy a enseñar un cubo que tengo por aquí, que es, la verdad, espectacular, ¿vale? Aquí tenemos XR Mod, que bueno, veis aquí, que esto es una locura. También hecho a partir de... No, esto es un, perdón, esto es un 5x5x4, tiene mucho polvo, tendré que lavarlo, pero bueno, esto es una pasada, ¿vale? Veis aquí, modificaciones, luego también, pues, otros diseñadores que he ido conociendo, Fermín Taboada, bueno, muchos diseñadores, luego Pentatprint 3D, que la verdad estoy muy muy contento, y en general, pues, muchos diseñadores, que la verdad, pues, han hecho que mi colección, pues, crezca, que, bueno, conocer gente que hubiera, y eso, pues, me ha hecho muy muy contento. Luego, la época Fidget Spinner, no sé si os acordáis todos, ¿vale? Una época en que todos los youtubers empezamos a enseñar Fidget Spinner, y parecía que sería, pues, la nueva revolución, aunque al final se quedó en poca cosa, la verdad, pero bueno, fue una época interesante, y... Y bueno, no sé, es una cosa que no sé si todos recordáis, pero es súper interesante volver atrás y ver cómo ha evolucionado un poco el mundo de YouTube y de los cubos. Luego también, obviamente, tengo que recordar el momento en que se hizo en masa mi cubo del rubiqueo, ¿vale? Fue un momento muy especial para mí, para el canal, y para todo el mundo que era, pues, seguidor de mi canal. Y bueno, ayer mismo, pues, subí un vídeo sobre un simulador de este cubo, por si os interesa, ¿no? Así que, otro momento especial. Un vídeo que me hizo mucha gracia fue cuando Red Bull, ¿vale? He comprado un Red Bull para enseñaros este momento. Fue cuando Red Bull, pues, sponsoreó el canal, y no con dinero, sino con 200 latas de Red Bull, ¿vale? Muchísima gente de vosotros no sabrá a qué me refiero, pero si ponéis del rubiqueo Unboxing Red Bull, pues, tengo un unboxing de 200 latas de esta empresa, que ya lo sé que no es lo más sano beber, pero bueno, me hizo mucha ilusión, no sé, abrir una caja que pesaba 50 kilos, no sabía lo que era, la abro, y hay 200 latas de Red Bull, y si queréis ver toda la historia, pues, puedes encontrar ese vídeo, así que esto lo dejaremos por aquí. Y luego, como no, aquí hay un pelo, y como no, recordar, pues, series y momentos del canal, que las voy a enseñar aquí con mi tablet, las estoy preparando por aquí, y bueno, a ver si todos las reconocéis, esta serie de aquí, ¿vale? Cubos del futuro, hice 12 episodios, y la verdad es que era una de las series que más han gustado del canal, donde enseñaba, pues, cubos extraños, cubos que aún no habían salido de masa, y que se habían propuesto para salir de masa, que habían ya confirmado que se estaban trabajando. Una serie que me encantaría, pues, volver a hacerla, y por primero de todo, estos cubazos, yo los quiero, y no sé dónde están, aún no han salido. Otra serie, examen, hice 6 episodios, una serie nueva, que no había visto en YouTube, donde os hacía preguntas sobre cubos, y vosotros tenéis que responderlas, y la verdad es que os gustaba muchísimo, pero bueno, el último episodio de esta serie, del anterior, hará quizá 2, 3 años, pero bueno, muy interesante, otra serie, emergencias cuberas, ya sabéis que yo soy médico, soy cirujano, y se me ocurrió, pues, hacer esta serie, donde vosotros me mandabais, pues, fotos de cubos, y yo, pues, intentaba, las analizaba, intentaba solucionar y curar al cubo, ¿no?, que estaba, pues, estropeado, lesionado, así que nada, hice muchos episodios, pero veis que el último fue en diciembre de 2016, ¿vale?, así que hace 5 años que no subo esta serie, y la verdad es que era muy interesante, muy divertida, creo que la hice durante un año entero, y por último, recordar, pues, a personas, ya hemos recordado a PL, a XR Mods, a Q4U, a Pentaprint, todos estos modders que, bueno, han hecho, pues, un montón de cubos, y estoy muy contento, pero es momento de recordar a gente, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo de Mavisha, con su cubo PES y con su colección, la verdad es que todos le echamos mucho de menos, pero bueno, también recordar, pues, a otra gente como Chole Rubik, ¿vale?, que, la verdad, hacía muchísimos vídeos, y de repente, pues, desapareció OneMinute, también, no sé si sigue haciendo vídeos, pero bueno, la verdad es que tenemos muy buena relación, y luego, por ejemplo, Modicube, que éramos también muy amigos, AR Speedcuber, y bueno, también recordar, pues, diseñadores que tampoco escucho mucho actualmente, por ejemplo, Treifum, hace poco, pues, sí que enseñó algunos cuboides interesantes, bueno, ¡Hola a todos! Enseñó, pues, algunos vídeos interesantes, algunos cuboides interesantes en su canal, pero, pero eso, que tampoco es tan, tan frecuente, y luego también, cuberos americanos, Crazy Bad Cuber, Red KB, gente que yo veía mucho de pequeño, o más joven, y que ahora ya, pues, no están tan activos, un momento muy importante para mí, en mi canal, aquí sí que va a haber polvo, espérate que, esperad que lo limpio, fue cuando, a ver, hubo una vez que pregunté, dije a la gente, hacedme preguntas, ¿no? Y hubo uno que me preguntó, ¿por qué tu cuarto está tan lleno de polvo? Yo, no sé, vivo en un primer piso, y hay muchos coches alrededor, fue cuando resolví el geranium, un cubo que me costó 11 horas, ¿vale? Es una pasada, todo el tiempo que estuve con este cubo, y el momento en que descubrí la fórmula para ciclar tres piezas, ¿vale? Lo hice con el cubo deshecho, ¿vale? Y se me iluminó un poco la cabeza, y encontré una fórmula espectacular, y hice un tutorial, ¿vale? Un tutorial que lo tenéis en el canal, que la verdad, gustó muchísimo, y el momento en que toqué publicar, fue un momento muy especial para el canal, así que también es un momento que quería recordar. Y bueno, primero de todo, y por encima de todo, pues quería, pues, agradeceros a vosotros por ver todos los vídeos del canal, este canal ya tiene 40.000 seguidores, y bueno, cada día, pues, hay miles de personas que ven mis vídeos, y la verdad es que me anima mucho a seguir haciendo vídeos. Hace tiempo que voy subiendo vídeos, en total hay unos 500 en el canal, y este mes, pues, he ido subiendo un vídeo cada día, que os están gustando mucho, y bueno, estamos hoy, que estoy grabando este vídeo, a 22, así que aún quedan 8 vídeos para el canal, y una cosa para, bueno, de este año, luego en enero de 2020, 2022, perdón, pues, ya veremos cuántos vídeos subo, si subo uno cada semana, cada mes, pero bueno, ya lo veremos eso, pero bueno, una cosa que he hecho también de menos, que hacía mucho, son los directos, así que es otra cosa que quizá vuelvan en el canal, y bueno, este era el vídeo, un poco recordar momentos especiales, dejadme en los comentarios cuál es algún momento especial que recuerdes del canal, algún vídeo que te haya hecho ilusión, o alguna cosa que quieras recordar conmigo, y nada, muchas gracias a todos, como os decía antes, por apoyarme siempre, y que sepáis que aquí estaremos, como siempre, a ver una foto bonita, del rubiqueo.